What the fuck up? Eh, no me digas eso! Que la verga pendejo! Eh, eh, relájate! Que la verga, hijo de mierda! Eh, ¿está estresado? Dime tu nombre que te voy a sacar el cli ya, eh! Dale, para que te dejan hacer el otro! Para que te dejan hacer el otro! Ah, ok, ok, ok! Gigi, eh, ¿están 5 aquí? Y comenzan! Los primeros 15 minutos de la parte más hermoso del mundo! Que a los últimos, bye! Siuuuuuu! ¡Madre mía! ¿Dónde vas a estar? ¿Dónde vas a estar? ¿Dónde vas a estar? Voy a estar en graja, papi! Te espero en graja, ¿vale? En graja! Farm, farm, graja! Graja, farm, graja! Te espero en graja, papi! Ya te lo marco, eh! Ok, pues yo voy a ir a lo... Bueno, ven para acá que te voy a mandar... Al bajala, eh! Te voy a mandar al bajala! Ay! Vamos a baraja, Kike! Kike, sé que no te he pedido mucho! ¡Pero ponte pila, Kike! ¿Eh? ¿Qué es esto, chico? ¡Uh-huh! ¡Chico! ¡Madre mía! La gente... La gente está estresada, loco! No sé si se le cayó... Kike, pila, eh! Ponte pila! No sé si se le cayó... De niño a la mamá... Este tipo, de verdad... Qué... Qué locura ese médico! Oye! No, no puedes ni decir nada que están ahí... Ofendiendo! ¡Madre mía! Bueno, vamos a ponernos pila... Yo creo que no cayó más nadie en graja, eh! Algunos centímetros más tarde... Algunos centímetros más tarde... Aceré... Llevo más de una hora aquí esperando... El muchacho va a venir, ¿o no? ¡Quique! Eh... ¿Qué pasa, eh? ¿Qué haces ahí? Bueno, vamos a esperar tú y yo aquí también... Ya estamos volviendo a esperar... ¡Quedes como un tonto anoche! ¿Por qué tardaste? Vamos para adelante... ¡Franco! ¡Franco, Quique! ¡Franco! Me preocupa... Me preocupa un poco esto... Cuidado, Quique, eh! Cúbreme... Hay uno aquí atrás a la derecha... ¡Mira! Son ellos, son ellos... Son los dos del lobby, eh! ¡Y mira! También están las Arteries! Están las Arteries ahí... ¡Es él, es él, es él, es él, es él! ¡Es él! ¡Es él! Ten cuidado, mi Quique... En el tirado dron, eh! Ven atrás conmigo... Ya... ¡Gigi! ¡Vamos atrás, vamos atrás, vamos atrás! ¿Tienen bombardear humo? Ya, tranquilo, tranquilo... Quédate aquí... ¡Coge cover! Siempre coge cover, Quique... ¡Coge para poder dispararle en tercera persona... ...y ver al enemigo! Ten cuidado... No desespere con loco... Loco no le dispare... 666 se llama el men, eh... 666... O sea, va a ser la cantidad de papasos que te voy a meter por tóxico, eh... ¡Ven, ven acá, Quique, ven! ¡Ven, ven, ven, Quique, ven! ¡Ven, ven, ven, ven! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No te desespere! Tienen bombardear humo... Y tienen ventaja... Si son escopeteros... O bueno, tienen una MG 42... Pueden spamear balas muy, muy a lo loco, así que... ¡Vamos! ¡Vamos a pelearle con el fuerte de nosotros! ¡La distancia! ¡Vamos a pelearle con el fuerte de nosotros! ¡La distancia! ¡Hagamos que un jugador difícil se vea fácil! ¡Ven para acá! ¡Vamos a pelearle de lejos! ¡Ahora lo buscamos! ¡Lo veo! ¡A la bestia! ¡No, no, 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 no! ¡Quítenme la del EQ! ¡Madre mía lo que le metió al tóxico! ¡Mano, no veas este video, eh! ¡Qué clase! ¡Cuidado! ¡Qué, qué, 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 qué! ¡Ah, no! ¡Qué difícil me lo puso! ¡Madre mía! ¡Y el tipo se fue! ¡No, ya, mano! ¡El tipo se fue! ¡Ven, Quique, vamos! ¡Vamos a ruchar al último que queda, ven! ¡Vamos a ruchar al último que queda! ¡Ven! ¡Vamos a ver si ahora son boconcitos! ¡Ven acá que se los prometí! ¡Ven acá, papi! ¡Ven! ¡Este estaba insultándome en inglés! ¡Era uno hablando en español y el otro insultando en inglés! ¡Ven acá, ven! ¡Que te quiero dar y no consejo! ¡Quique, siempre jugando con el borde de la zona! ¡Uy! ¡No me falles, ninja! ¡No me falles! ¡No se ha metido un main! ¡Ah, pero aquí! ¡Qué buen drone! ¡Qué buen drone, wey! ¡Madre mía el drone está roto, eh! ¡Hola del... ¡A la bestia! ¡No, no, no! ¡Quítenme la del Q! ¡Amigo! ¡Dile a tu amigo ahora que sea bocon, eh! ¡Ahora sí no quiere hablar, eh! ¡A ver, que tú hablas en inglés! ¡Hola! ¡Adiós! Bueno... This is only... I speak in English, ok? ¡Ah! ¡Ah! Only two teams left. ¡Ah! Only two teams left. ¡Woohoo! ¡Chico! Y lo que te voy a enseñar a continuación es aprender nunca a subestimar a tu enemigo. ¡Nunca! ¿Por qué? Porque lo que vas a ver a continuación es un video de una partidaza modo titán que van a disfrutar de principio a fin. Esto que viste ahora solamente fue el aperitivo de este hermoso video. Por ende, si deseas más partidas y más videos como estos, deja tus pedazos de like y suscríbete al canal si no lo has hecho. ¡Ahora sí! ¡Vamos Intro! Y... ¡Comienzan! ¡Los primeros 15 minutos de deporte más hermosos! ¡Todos trabajan aquí! ¡Cállos de último! ¡Adiós! Están hablando ahí que sí todos que no sé qué. ¡Ay diós! Estas personas son chingonas, eh. Es decir, vengan todos para acá, vengan a por mí. ¡Ahorita te caigo! ¡Tranquilo, hermano! ¡No te preocupéis! Quito el micro para que me vaya mejor y no con tanta lag. ¡Brother! No creo que llegue, eh. Creo que el salto está muy largo. No creo que llegue. Me voy para la casita de aquí, eh. Me voy... Sí, chicos. Me voy para esta casita. ¿Qué hago? Salté de mal. ¡Perdónenme, wey! ¡Chicos! Les tengo que decir algo muy importante. Estaré en directo estos días haciendo salas, jugando con ustedes. Y bueno, también en contra, coño. Para que ahí practiquen un poco. Así que si deseas más información, tengo un Discord a la descripción para que puedan entrar. Y bueno, estén pendientes cada vez que hagamos salas y demás. Así que, GG. Me curo y nos vamos, eh. ¡Vamos, Kike! ¡Chicos! ¡Un minuto, un minuto! Recuerden, si es ESP baratos, seguro y rápido, Engrucho. No se lo pierda, eh. Link en la descripción. ¡No te lo pierdas, wey! ¡A ver, a ver, a ver, a ver! ¡Oye! ¡Es del misilito, wey! ¿Dónde está el Ben? Ven acá. ¡Buenos días, señor! ¡Un Monolady! ¿Dónde se metió? ¿Se metió en caja? ¿Qué pasó ahí? Ven acá. ¡Buenos días, señor! ¡Madre mía, qué lenta eres, HDR! ¡Qué lenta eres! ¡Cómo te demoras en disparar, wey! Ven acá. Ven acá. No pensé que se había desconectado, wey, ¿no? ¡Ahí está! ¡Ahí está atrás! 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 ¡Me voy, me voy! ¡Me pido, Dios! ¡Me voy echando ya! ¡Buenos días, señor! ¡Aparcado! ¡Eja! Viento. ¡Hello, Nelly! Ven acá. ¡Hello, Nelly! Loco, le di uno y no lo eliminé, wey. Yo lo sé, lo sé. Esto es que pone un poco más de daño. Esto es una copia. Esto es una copia. El verdadero se fue a esconderse. ¡Escondido! ¡La Siren se mandó a correr! ¡Qué clase, Franca! ¡Soledy! ¡Madre mía! ¡Ah! ¡Cuidado, Kike, eh! ¡No te me toques el suelo, que no sé dónde están la gente, eh! ¡El suelo es lava, eh! ¡No veo el men! ¿Y el men, loco? ¡Dios, Kike! ¡Se están cayendo trastazos! ¡Pero no lo veo a él! ¡Ya lo veo, eh! ¡Ahí viene por la derecha! ¡Buenos días, señor! ¡No, no se me trabe! ¡Buenos días! ¡No, madre mía! ¡Los buenos días míos no fueron buenos! ¡Cuidado, Kike! ¡Viene por aquí! ¡Me he caído! ¡Uy, uy, uy! ¡Llegote, llegote, 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 llegote! ¡Cogente con pistola, Kike! ¡No! ¡Qué mal! ¡Que lo alevemos, se te mató a la temperatura, se te lo dice, cariño! ¡Uy! ¡Tiene el escudo! ¡Madre mía, loco! ¡Ven por ahí! ¡Ven por frente, ven por frente! ¡Ven por ahí uno arriba de nosotros, que se cree muy verga. ¡Ay, dios! ¡Ven que está arriba, se nos cree muy verga! Te voy a enseñar lo muy verga que me creo. ¡Ven acá! ¡Que lo alevemos, se te mató a la temperatura, se te lo dice, cariño! ¡Ah! ¡Diablo! ¡Le falta daño a distancia a esta time, wey! ¡Le hace falta daño a distancia, wey! ¡Llevo un carro! ¡Llevo un carro, eh! ¡Llevo un carro! ¡Los PT! ¡Son los que están aquí, eh! ¡Los PT! ¡Los PT! ¡Uy! ¡No, no, 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 no! ¡Ay, dios! ¡Está aquí! ¡Está aquí! ¡Está aquí! ¡Está aquí! ¡Uy, uy, uy! ¡Voy atrás, loco! ¡No tengo bala, wey! ¡No! ¡No! ¡Sí, sí! ¡Ve, ve, ve, ve! ¡Ve, ve, ve, ve! ¡Chat! ¡No tengo bala, loco! ¡Y tengo el HDR! ¡Se llaman los PT, wey! ¡Así que! ¡Se crea muy verga, wey! ¡Voy de acá! ¡Que no hay liberación! ¡Toma la PT! ¡Toma la PT! ¿Tú sabes qué significa PT en mi país? Eh... Dulce, eso, chocolate. Los PT, ese... Los dulces de chocolate, para mí es eso. ¡Buenos días, señor! ¡Buenos días, señor! ¡Uy, mira! Se bajaron al PT el niño. ¡Buenos días, señor! ¡Que no hay liberación! ¡Toma todo el tiempo, parcao! ¡Ya me eché al PT Kansai! ¡El PT Kansai! ¡Ven acá! ¿Y tú qué haces, Bonsirri? No estoy pa' ti, eh. Tranquilo, eh. No estoy pa' ti, Bonsirri. Estoy para la gente real. Para las personas que nos pueden mandar al lobby en pestañazo. ¡Ay! ¡Pero sí me dio risa ese! ¡Suguro es muy verga! ¡Diablo! ¡No mames! ¡Wey, Esil! ¿Cómo tú puedes decir que aquí se crea muy verga? ¡Por usarle niña, wey! ¡Sí! ¡Diablo! ¿Qué te pasa, hermano? Ya tengo el Kiki ya, eh. Ya tengo el Kiki este. Me quiero echarse con el Kiki, wey. ¡Me voy, me voy, me voy! ¡Uy! ¡Ven acá, ven acá! ¡Buenos días, señor! ¡No le di! ¡¿Cómo no le di?! Bueno, si tuviese... ¡Lo que los MS los tengo encendidos! ¡Encendidos! ¡Encendidos! ¡Ven acá, papi! ¡Ven! ¡No sé, wey! ¡No sé qué! ¡Ven atrás! ¡Ven atrás! ¡Ven atrás! ¡Ven atrás! ¡Ven atrás! ¡Ven aquí! ¡Que ya te escaneé, eh! ¡Ya te escaneé! ¡No creo! ¡No! ¡Aquí no es más nadie, loco! ¡Se perdieron, eh! ¡Solo queda el tipo este! ¿Qué van a haber curado? ¡Ven ahí! ¡Ven acá! ¡Que te escanearon la placa! ¡Ven! ¡Ven que te voy a escanear para el lobby! ¿Y tú qué haces? ¡Ven acá! ¡Buenos días, señor! ¡Buenos días, señor! ¡Buenas tardes, señor! ¡Aparcado! ¡Hija! ¡Buenas noches, señor! ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡Madre mía, loco! ¡Madre mía! ¡Corre, Quisuka! ¡Corre! ¿Por dónde me dio ese men, loco? ¿Por dónde me bajó la K-117S, el men? ¡Está abajo, arriba! ¡Pero ven a por mí, ven! ¡Ven! ¡Ven! ¡Ven a por mí, ven! ¡Ven con la cara destapada, eh! ¡Ven con la cara destapada! ¡Ven con la cara destapada! ¡Ven a por mí, ven! ¡Ven! ¡Aquí estoy! ¡Sin placa! ¡Ven! ¡Acércate, viejo! ¡Acércate! ¡Ah! ¡No quieres venir! ¿Estás esperando a tus amiguitos? ¿Estás esperando a tus amiguitos o qué? ¡Ven! ¡Que ando con 76 MS! Bueno, me voy para atrás esperando por Quique. Yo sigo a esperar a mis amiguitos. Te voy a esperar por Quique, wey. ¡Sin Quique esto es una eternidad, wey! ¡Venme si puedo lukear un poco de bala aquí! ¡O una placa o lo que sea! ¡Necesito placa, bala! ¡De verdad! ¡Estoy viviendo en la miseria, eh! ¡Estoy en la miseria, loco! ¡Madre mía! ¡Ven! ¡Ven! ¡Ven, ven acá! ¡Placa! ¡Van! ¡Ja, ja! ¡Chingón! ¡Dame acá! ¡Dame mi placa! ¡Yo necesito la placa! ¡Y bienven! ¡Lo vi, eh! ¡Lo vi que estaba por aquí atrás! ¡Ven! ¡Mata Pelúas! ¡No! ¡Mata Pelúas! ¡Te moviste, wey! ¿Le voreás por atrás de la pared? ¡No sé! ¡Damele! Buenos días, señor Play 97, de verdad, 97 Más daño de distancia y lo pierde Te veo Te lo haces, se mato Dale, pete, yo vi Te jovi todo, eh, te joveré todo Ya me llega el... No, llega el ninja de arriba, wey Ya, lo que difícil Uy, mira aquí viene La cae como pierde mucho daño de distancia No, pues, que re... El otro lado no me saco Quique, coge un arma y vienes por la derecha Vale, Quique, por aquí por la derecha Coge un arma y va por la derecha Ven acá, ven, lo deje en blanco No te demore, eh Para hacerle como una... Yo no me escuchaba Quique, coge un arma Y te vas por la derecha, vale Por la derecha Para yo poder dispararle aquí a la izquierda Vale, voy Dale, disparas por la derecha A ver qué onda No, aquí no llego, eh Aquí está, Quique, eh Están aquí atrás, eh Cuando te diga, le disparas por la derecha Ya ¡Voy, Quique, dale! Bueno, diga, señor Lo dejé, lo dejé con 150 vidas, eh Le rompí 150 vidas No, Quique, por la derecha No, tu derecha, Quique No mi derecha No, Quique, estamos entre... No, Quique, estamos en el medio Vamos echando, Quique Vamos echando, vamos echando, vamos echando, vamos echando Ya Misión fallida Vamos, 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 vamos Vamos, 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 vamos Ya no, ya no morimos, Quique Quique era tu derecha Yo hablé de tu derecha No, de la mía Madre mía ¡Corre, Quique, corre! Madre mía Si sobrevivimos a esto Mira, hay un helicóptero aquí delante Madre santa, loco Oye, y el men El men que se cree muy verga ¿Dónde está? Porque yo no era, eh Ahí, mira cómo vine a correr Buenos días, señor Abarcado Vámonos, Quique Vamos a rotar completamente A Cere A Cere Y la... Y where is the people? Eh, por aquí Quique está delante el men, eh Así que... Mira, están los petes ahí todavía, eh Los petes, eh ¡Los petes! ¡Los! Pero es que tenemos zona, wey ¿Para qué voy a ir hasta allá atrás? Si lo que quedan es también una o dos esquadras ¿Para qué voy a ir para adelante, eh? Es decir Esperad al que venga Los petes Ven, pete ¿Están por delante los petes? Ah, me lo voy a ir Aquí, 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 aquí Ven acá Dame aarte un besito, ven Dame aarte un besito, ven ¡Ay, Dios! ¡Nos quedamos contra los petes! ¡Qué clase de marcarcable, men! ¡Joby, perdóname, Joby! Madre mía, yo... Uy, yo voy a ir atrás de un tipo de franco, eh Mira, Lu Buenos días, señor Uy, espérame, espérame Nunca recalquen la franco delante de nadie, eh ¡NUNCA! Quique, vienen a ruchar Ya, mira, 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 mira Ahí viene, en serio Me vas a ruchar, en serio Ven acá Buenos días, señor ¡Hijo! Me fui Corre, corre, corre Viene uno solo Ya se separaron Primer error No sé quién eres, amigo mío ¡Eh, eh! ¡Amigo! Ya sé quién es Es la tipa esta vestida de blanco ¡Vete! ¿Quique? ¿En serio? Qué bueno eres, Quique ¡Muy buena, Quique! ¡Nos quedan dos, wey! Porque el otro El otro Se murió por la zona, wey Yo lo había bajado Pero no tiene como curarlo Ven acá, ven Ven para darte, ven ¡Qué bien! Un dos pa' dos Quede aquí Quedó para adelante, eh Está atrás de mí Ten cuidado Ven acá, ven acá, ven Es que te quiero dar Y no consejo Bueno, quedó un dos pa' dos Ven acá, ven acá, ven acá Ven acá, ven acá Ven acá Que cogí la posición Que me tú me regalaste Me acabas de regalar La posición de gane, papi La posición de gane, papi Eh... Cuidado con los agentes del humo Por donde está el humo Tiene que haber gente Ten cuidado, eh A ver, a ver, a ver A ver, a ver Se metió el mengu ¿Está acá adentro? ¿Quién adentro no está, wey? O sea, me preocupa el de lejos, wey Bueno, voy a ir para con Franco O sea, lo vi Uy, la de Kike, Dios mío No, 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 no La de Kike ¡Está lo lejos, está lo lejos! Vale, falta quitar la torreta ¡No, no, no! ¡Estaba atrás de Lennon! ¡No, wey! ¡Estaba atrás de Lennon, Kike! ¡Estaba atrás de Lennon! ¡Joder, Dios mío! No tengo placa, Kike Tengo que pelear con esto, eh ¡Kike, no tengo placa! Uy, viene ¡Hello, a Lennon, se te mató! ¡Tenidura, tú, cariño! ¡Abarcao! ¡Hija! ¡Ay, el que es escapado! Cuidado, Kike Kike, cuidado, cuidado Voy a ruchar en 3, 2, 1 Relájate, Kike Voy más atrás, voy más atrás Prepárate Prepárate No, suelta, está Ya lo voy a ver, está aquí la izquierda Está aquí la izquierda Ven ¡Hello, a Lennon, se te mató a TENIDURO! ¡Uy! ¡Tiene torrela! ¡Hello, a Lennon, se te mató a TENIDURO! ¡Abarcao! ¡Hija! ¡Uh! Se me agachó, güey Se me agachó, dice ¡Eh, palé! ¡Muy buena partida, GG! Dicenme que se le agachó No te ha agantado el drocho, güey Usen el drocho, loco Drocho es la tiza, güey Un minuto de verdad, chicos No te me vayas a un tono todavía Como pudieron ver, chicos Cuando subestimas a tu enemigo A veces Te la aplicas Y ha pasado En las dos partidas Que les acabo de mostrar No subestimas nunca a tu rival Hasta los dos Pueden eliminarte Sí, pueden eliminarte Recuerda que la parte superior Y la parte inferior Puedes encontrar más contribalidad Si lo deseas Los quiero mucho, chicos Nos vemos en el próximo video Pues sí ¡Chau, chau!